Aquí el señor Blanco Os vamos a enseñar lo que es un coco ¿Para qué vale un coco? ¿Y cómo se abre? Oíste Blanco, explícanos aquí a los españoles ¿Qué es un coco? Porque hay muchos que no sabemos lo que es un coco Un coco de agua Sí señor, explícanos ahí Pero no es Blanco, tú estás poniendo que diría que es un coco Claro, explícanos ahí que es un coco Un coco Un coco de agua ¿Y qué más? ¿Pero dónde sale? ¿Dónde sale? De andale tumba y una mata de coco Una mata de coco, bien, vale, bueno ¿Y qué tiene de bueno ese coco? A ver, cuéntanos Agua ¿Tiene agua, no? Está buena Yo lo estoy tomando y está buena Allá el coco llega marrón, ¿sabes? Diferente Y ahora le vamos a enseñar aquí a los colegas Como lo abre ¿Cómo le espera? Ten cuidado con las uñas, ¿eh? Ya Yo me llevo la mano A la primera ¿Veis? Las cobas se pasan después Primero pelamos los cocos, ¿verdad? Nada, no los hay así, mi hermano Llega ya marroncito, ¿sabes? Claro De ahí que grabemos este vídeo Que allí vean cómo es un coco, ¿de verdad? Y cómo se pela Aunque allí pelarlo es otra cosa, ¿viste? Hay una vaina de pelarlo allí también en una tijera Que me hagan así con ustedes Es que en España pelarlo es otra cosa, mi hermano No, 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 no ¿Vas pelas? ¿Vas pelas un coco? Oye, aquí en España hay una máquina que entra en el coco Y el coco se va... Y aquí también Yo nunca la vi Yo estoy allá y nunca la vi Yo nunca había cocinado Pero traje mucha madera, ¿no? Tiene mucha paja, mucha madera Si, ¿no? ¿Y esa madera no se aprovecha para nada? Yo nunca la coge para su cabulla Para el fuego, ¿no? Sí, para hacer fuego ¿Te decía yo? Chico, va para allá, chico Esa idea, mi loco Yo te voy a comprar un sinagro en ti Ves, te voy a parar ahí afuera Y si no, Diego, vamos a tener otra cosa Eso es el mentado, cojo Ahí está la agüita clara Bueno, mi hermano Dile ese adiós a los españoles ¿Cuántos? Saludos de Dominicana, ¿no? Saludos de Dominicana Dale, ahí El tutorial de cómo pelar un coco ¿Eh?